Deseando que Dios les bendiga siempre, ahora les saluda su siguiente amigo Roy Castillo para darle pensamiento o reflexión sobre la perdida de un ser querido. Un ser querido es lo mas doloroso que se pierde en la vida. Creo que no hay dolor mas fuerte que el perder un ser querido que el mas cercano sea. La familiaridad mas duele, solamente quien carga el morral sabe su contenido. Hagamos las cosas que tenemos que hacer en vida, que sirves cuanto los apreciamos. Porque una vez que parten los seres queridos, nos quedamos arrepentidos por no haberlo hecho. Cortémonos bien y como nos cortemos en vida, asi nos va a ir en los cielos o a donde quiera que vayamos. Y la semilla que aqui dejemos, va a heredar lo que nosotros hagamos hecho bien o mal. Gracias. Gracias. Gracias por tu valioso tiempo en la amable atención. En vida, diganle a sus seres queridos cuanto les aprecio. Dejar buena semilla para que nuestros hijos dejen a sus hijos un mundo mejor, menos difícil. Gracias. Gracias.